Muy, pero muy, 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 muy buenos días. Aquí nuevamente con un nuevo video. Les cuento que hoy ya saqué las gallinas. Mírelas ahí, están muy contentas. Después de tantos días de frío, de intenso frío, he sacado las gallinas. Y mire ese gallo cómo está de feliz. ¿Cómo estás? Héctor, ¿cómo está Héctor? Héctor, ¿cómo estás, Héctor? ¿Cómo está, papá? ¿Cómo está mi Héctor, hermoso? ¿Y la nena? Sandy, ¿cómo estás? ¿No habías visto a las gallinas pastoreando? Nena, ¿no habías visto a las gallinas pastoreando hoy? Mírelas, ya las sacamos, vean. Aquí están. ¿Cómo están mis niñas hermosas? Hola, mi amor. ¿Cómo estás, Héctor? Héctor, ¿cómo anda? ¿Cómo anda mi Héctor? Hola, Héctor. ¿Cómo estás después de tanto frío? ¿Cómo estás después de tanto frío, mi Héctor? Ja, 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 ja. Ay, mi vida. ¿Cómo estás, de linda? Mira, mira esa hermosura. No ha perdido la hermosura. Mira eso tan lindo como tiene de brillante. ¿Cómo se ve de precioso? Espérate, Héctor. Espérate que te quiero sacar así bien bonito. Mira eso, mira eso, mira eso. Es una hermosura. Míre, mírelo. Ah, Héctor. Estás bello. ¿Quieren un poquito de maíz? ¿Quieren maíz, mis amores? Vamos a darles maíz. A ellos les encanta. A ellos les encanta el maíz. Espérate, Héctor. Mira. Mira, 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 mira. Acá. Y ya les voy a... ¿Dónde el maíz? Come, come. Come, Héctor. Eso, mis amores. Coman, coman. Coma, Héctor. Coma, coma, coma. Ellos están felices ahí comiendo. Y yo aquí aprovechando para sacarles y llevarles a los otros un poquito de comida que les gusta mucho. Voy. Voy con los otros. Mira, allá me están esperando. Allá me están esperando. Mírenlos. Buenos días. Buenos días. Hola, mechas. ¿Cómo están mis niños adorados? ¿Cómo amanecieron hoy después de tanto frío? Ay, tienen hambre estos niños. Tienen hambre. Tienen hambre. Hola, mi Candy. ¿Cómo estás, Candycita? ¿Cómo están? Aquí les traigo comidita. Vamos a echarles un poquito más de comida. Y vean. Y vean cómo les encanta tanto el maíz. Vamos a echarle maicito. Mira. Y siempre les gusta que yo les tire un poquito al piso. Ahí vamos. Vamos, mis nenes. Vamos, mis nenes. Ahí están comiendo. Mírenles cómo comen. Y aprovecho para abrirles acá. Allá atacan. A ver si puedo cerrar esta puerta. La puerta, mis nenes, a ver. A ver. ¿Cómo estamos ahí? Ya. Vamos. Lindo, ¿cierto? Ya, mi amor, ya. Ya, mi vida, ya, mi vida, ya. Me voy. Me voy, me voy. ¿Listos? Ya quedaron con comida. Me voy, me voy, me voy. A ver, coman, pues. Coman, pues, mis amores. Coman, pues, mis amores. Coman, coman. ¿Qué les pasa? Hola, mi candy hermosa. Bueno. Eso les cuento que el día de hoy está muy bonito ya. El clima ahorita está como si no... No siento ni calor ni frío. Está muy bonito. ¿Qué más, mis amores? Ya se comieron el maíz que les di. A ver, mis niñas. Uh, toco, 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 toco. Vengan para acá. Vengan para acá, mi gallo feliz. Ah, mi Héctor hermoso. ¿Y dónde está la princesa? La princesa. Ay, la princesa está ya hermosa. Mi princesa preciosa. Ah, Sandy. Me estás ayudando aquí con las gallinas, ¿verdad, mamá? Aquí están las niñas, ¿verdad? Ahí están las niñas todas contentas. Y les sigo contando. La gallina lleva exactamente 12 días calentando los huevos. Vamos a esperar a ver si se la puedo mostrar. A ver. Hola, mamá. Mira, mira. Están traentando los huevos, vean. Ahí están los huevos. Ella salió un momentico. Pero ya no puede salir más de... Parece que no se puede demorar más de 20 minutos. No puede demorarse más de 20 minutos. Vamos a hacerle el seguimiento. Porque si ella se demora más, no puede... Los huevos ya no sirven. El gallo está todo bravo. Héctor, no me moleste a Candy. Quita de ahí. No, señor. ¿Cuál es la gallina que está calentando los huevos? Creo que esa es esta. Y esa es la que tiene un collar negro. Entonces, si es esta que tiene el collar negro. Esa es la gallina de mi hijo. Esta es la gallina de mi hijo. De mi hijo. Esta que toma aguita, pobrecita. Vamos a ver cuál es la gallina porque... Ya yo me perdí. Vean, ya están todas acá. Y la gallina de allí salió a tomar agua. Algo salió a hacer, pero ya tiene que entrar rapidito. Porque ya tiene que salir a comer y regresar nuevamente. Mire, el gallo se va para allá. Allá está la gallina. El gallo se va para allá a devolverla. Él la va a devolver ahorita. Ahoritica la saca corriendo. Él la saca corriendo y la lleva otra vez para el galpón. Que yo creo que es la que tiene el cuellito negro. Pero no he visto que la gallina se retorne. Vamos a ver. Vamos a darle tiempo a ver si se va a retornar o no. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué pasa con la gallinita. Pero es la que está tomando allá tanta agua. Mire, 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 mire. Ya tiene pinta de señora. Mírenla, mírenla, mírenla. Es esta que viene. Esa que tiene el cuello negrito. Véala. Es esta, esta, esta. Esa que está tratando de comer todo lo que más puede. Y la que tiene el lomo pelado. Ella. Entonces, sí, esa es la gallina de mi hijo. Véala ahí. Mírenla, aquí está que corre. Tratando de comer lo que más puede. Para luego regresarse otra vez. Mire, ya vuelve y toma agua. Y ahorita yo creo que se regresa. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver si ella debe de dar retorno a calentar los huevos. porque dejó los huevos, ahorita los dejó. Y lleva como, no, no, todavía no lleva 10 minutos. Todavía no lleva ese tiempo. Sino que le quiero hacer el seguimiento a ver si es verdad que dicen que ella no puede demorarse más de 20 minutos. Vamos a ver qué pasa. Héctor, ¿qué pasó? La gallina no siguió calentando los huevos, Héctor. Ay, miren ese Héctor como me mira. Ay, ¿cómo me mira, Héctor? Y es una belleza ese Héctor. Mírenlo. Es que es inmenso. Mírenlo, al pie hay una gallina. Es grandísimo ese gallo. ¿Qué pasó con la gallina? Que no se fue a calentar más los huevos, Héctor. Allá no hay gallina, Héctor. Ya, mamita, ya. Espérate un segundo. Espérate, mamá. Espérate, mamita. Espérate, espérate. Espérate, corazón de melón. Espérate, reina. ¿Qué ha pasado? Ay, no, la gallina no me va a dejar morir esos huevos. Si no se entra a calentar los huevos. Estamos perdidos. Dios. Allá sigue tomando agua. Allá sigue tomando agua. Pero voy a guardar esto. Ahí sigue tomando agua. No trato de hacerle el seguimiento. Voy a guardar hoy igual que ahora las cosas. Y las sigo grabando porque no sé qué va a ser esa gallina. No sé qué va a hacer. Ahí está. Ahí está que come. Ahí está que come. Perdóneme que mueve la cámara. Es que estoy tratando de guardar los ensinos otra vez. Y usted ahí, ¿qué? No, yo no le voy a dar más. Ya les di. Ya les di, mis amores. Ya les di, no hay más. ¿Qué se me hizo la gallina? No, la gallina está allá. Está sola. Está sola, sola. No sé qué pasará. Y yo sigo haciéndole seguimiento. No puedo cortar el video porque... Hasta no saber si iba a regresar a cuidar los huevos otra vez o no. Pero está que toma agua y toma agua y toma agua la pobrecita. Quién sabe cuánto tiempo había dejado de salir de calentar los huevos para comer algo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Allí se está descolgando mechitas, mire. Mire, mire. Se está descolgando lo más delito el mechito. ¿Ah? Sí, mechitas. Y la gallina nada. La gallina está comiendo allá. Allá sigue comiendo. Y mire las dos bellezas, los dos gatos que hay aquí. Ahí. Esos vienen acá. Por eso es que acá casi en mi patio no hay mucho insecto porque esos gaticos me limpian. En el patio. Ya cantó el gallito de abajo. A ver si canta las mechas. Miren esa melena de mechas. Miren eso. Esperar a ver. No sé, ahí parece que va a cantar mechas. Ahí parece que va a cantar mechitas. Vamos a ver si lo agarramos cantando. Vamos, mechas. Mechas. Canta, mi amor. Canta. Canta, mi mechas. Canta. Canta, mechas. Canta, mechitas. Canta. 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 Canta, mi mechas. Miren, el otro está tratando de montar la gallina allá abajo. Canta, mechitas. Canta, mi amor. Canta, mi amor. Miren, 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 miren. Miren, miren. Ya la trajo. Ay, ay, ay. Ya la trajo. Ya la trajo. Ahí la dejó. Ahí la dejó. ¿Qué pasó que se había ido? Mire, a ver. Cayo, ¿qué pasó con ella? Está toda brava. Está toda brava, mechas. Miren eso. Vino y la trajo. La trajo a empujones, pero la trajo y la volvió a entrar. Vean. No, yo no puedo mostrar. Ahí ya está. A ver si es de aquí, ya la puedo ver. Allá. No se alcanza a ver. Pero ya está ahí en la casa. Ya la entró. La entró a las malas, pero la entró. ¿Cómo le parece? ¿Cómo les parece? Bueno, ya quedé tranquila que la gallina ya siguió calentando los huevos. Bueno, les deseo una feliz tarde. Muchas bendiciones. Y acuérdense, por favor, suscríbase a nuestro canal. Dele me gusta y active la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye. Gracias.